Hola a todos, os vamos a presentar una aplicación para gestionar nuestras tareas, una aplicación productiva como es Todoist, que está disponible tanto en el iPad como en el iPhone, además de en un montón de plataformas, pudiendo utilizarlo también, por supuesto, en nuestros ordenadores y vía web. Vamos a ver cómo la aplicación es de un funcionamiento muy sencillo, nos va a permitir gestionar, como decimos, nuestras tareas de manera muy organizada. Os lo vamos a mostrar casi mejor en el iPad, para que veáis en grande cómo podemos crear nuestra cuenta y cómo podemos comenzar a trabajar con ella. Aquí, como veis, la interfaz de nada más comenzar es muy sencilla. Tendremos aquí la posibilidad de editar nuestro perfil de tal manera que incluso nos va a motivar a ser más productivos, como veis, con un sistema de gamificación que se basa en un nivel de karma, de modo que nosotros podemos convertirnos en unos auténticos grandes maestros de lo que es la productividad con Todoist. Como veis, unas estadísticas muy interesantes. Pero vamos a ver cómo lo realmente práctico de esta aplicación es que vamos a poder crear diferentes proyectos, lo que podríamos llamar listas, listas para distintas cosas, como por ejemplo, para tareas personales, para tareas propiamente del trabajo, recados, compras, películas que ver, etc. Podremos añadir etiquetas, que como veis, nos muestra que es una herramienta premium, ya que tenemos que actualizar, eso sí, podemos utilizar perfectamente la aplicación de manera gratuita, y los filtros. Filtros muy interesantes sobre todo para trabajos colaborativos, como es la posibilidad de asignar una tarea a uno mismo u a otros del equipo, y también establecer prioridades. Como veis, de una manera muy sencilla, podemos filtrar todas las tareas de todos nuestros proyectos. Y aquí, como veis, tendremos una bandeja de entrada en donde recibiremos todas las tareas, las tareas que deben de tener, digamos, que ser atendidas el día de hoy, o un vencimiento de los próximos siete días. Aquí lo podemos ir viendo. De cualquier modo, si pulsamos al botón editar, todo esto lo vamos a poder variar, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de un subproyecto, como veis, o directamente archivarlo. El tema de los subproyectos es muy interesante, porque podemos establecer diferentes trabajos que tengan que ver con un mismo, por ejemplo, un mismo tema de trabajo personal, y añadir pequeños subproyectos debajo. Podemos poner, por ejemplo, que este es el proyecto de vídeo. Incluso podemos ponerle un color, un color amarillo, con un nivel 1. Podemos añadir un recordatorio, en este caso es una función premium. Podemos añadir una prioridad, por ejemplo, una prioridad 2, algo que puede ser importante, pero no lo suficientemente urgente. Incluso podemos poner subtareas, de modo que esta, en este caso, no lo sea, porque es simplemente grabar. Como veis, ya se ha añadido. Sin embargo, si ahora nosotros agregamos una nueva tarea, vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros lo agregamos a proyecto de vídeo, aunque podríamos crear uno nuevo, pero lo hacemos aquí, y directamente podemos darle una prioridad 3, y ahora sí lo creamos con una subtarea. Por lo tanto, a ser una subtarea, se desplaza un poquito a la derecha. Funciona un poquito como el tema de los proyectos, de modo que nosotros identificamos las tareas, las subtareas, igual que los proyectos y subproyectos. Vamos a ver, por tanto, que tenemos la misma estructura. De nuevo, de hecho, tenemos, como se ha sincronizado, las mismas tareas que teníamos en el iPad. Esto es muy interesante porque podemos comenzar un proyecto, unas tareas en el iPhone, continuarlo en el iPad, y diferentes dispositivos. De nuevo, por ejemplo, en nuestro ordenador. Si nosotros vamos a compras y añadimos, por ejemplo, que tenemos que comprar leche, podemos decir que, en este caso es hoy. Como veis, lo interesante de esto es que no solo lo vamos a tener aquí, sino que, además, si volvemos al iPad, ya tenemos el evento, ya tenemos la tarea creada. Esta sincronización funciona fenomenal para poder utilizar nuestra gestión de tareas en cualquier dispositivo siempre asociado. Así que, como veis, es una aplicación muy interesante que nos permite crear proyectos y subproyectos, igual que tareas y subtareas, que tiene lista como cifra de prioridades, con lo cual nos va a servir para controlar la prioridad de nuestras tareas, como decimos, y además, tiene una función premium, como por ejemplo los recordatorios y, sobre todo, las etiquetas, que nos van a permitir darle más información a todas estas tareas que creamos. Os esperamos en kathleen.com, con muchas más aplicaciones y mucha más información.